de la ciudad de Bogotá. Dicen los habitantes y líderes de otras zonas, como por ejemplo que en la localidad de Ciudad Bolívar existe un gran control territorial de estas estructuras dedicadas al narcotráfico que incluso alquilan casas, que allí funcionan como especie de oficinas. Allí consiguen la droga, consiguen el armamento y también los medios de comunicación y de transporte, que son grandes estructuras criminales y esto lo dicen centros de investigación, con una jerarquía y capaces, lo suficientemente robustas económicamente para financiar y para pagar salarios a estos criminales. Según expertos del centro de estudios de seguridad y paz, Bogotá cuenta con al menos seis zonas donde están ubicadas estructuras robustas que se encargan del tráfico, distribución y venta de la droga. En Ciudad Bolívar operan los llamados pokémones, los gatos y los aguapanelos, que se amplían a otras localidades como Bosa, Kennedy y San Cristóbal Sur, donde se ubican algunas ollas de distribución de droga. En el centro está Santa Fe, donde se tiene detectado el tráfico de cocaína y marihuana. En esta zona, según expertos, algunas bandas brindan seguridad a las ollas de distribución. Y por último, en la localidad de Usaquén, en el barrio El Codito, donde operan los Luisitos y los Pascuales. Como las moscas, que son personas que se están moviendo en motos, tienen un celular y a través de WhatsApp están mandando toda la información y vendiendo esa información. Noticias Caracol conoció el testimonio de este líder, quien fue desplazado de Ciudad Bolívar por denunciar este tipo de estructuras, en donde reclutan incluso menores para distribuir drogas. Son personas que están dotadas de armamentos, inclusive no únicamente revólveros o pistolas, sino que tienen inclusive armamento de largo alcance. Las personas que se encuentran manejando las ollas son pequeños expendedores, pero ellos tienen gente de mucha plata, que son las personas encargadas de darle para que ellos distribuyan. Dice que en este sector opera la ley del silencio. No podemos decir nada, porque el que diga ya lo amenazan, le toca desplazar el barrio y luego se adueñan de las propiedades que la persona tenga. Si la persona no logra salir a tiempo, pues lo matan, como en mi caso, que fueron directamente, fue por mí a la casa. En Soacha, la situación es similar, que según los transportadores, se deben someter a pagar la llamada vacuna. Se ven temprano, o sea, se ven hasta las 7 de la noche y ya no pueden subir más. ¿Por qué? Porque arriba lo roban. Hay mucha inseguridad arriba en el barrio La Florea. En la capital, el ingreso de las drogas se ubican en los corredores de la avenida Villavicencio y la autopista Sur. A partir de jurisdicciones internas donde se crean las barreras invisibles, ellos generan toda una jerarquía y una distribución de las ollas. Según expertos, cada olla de distribución tiene un área de acción hasta de un kilómetro de distancia, donde se encuentran desde actores criminales hasta armas robadas. Según el Consejo de Bogotá, mensualmente se calcula que el tráfico de droga en la capital mueve hasta cerca de 40 mil millones de pesos. Según los académicos, en estos lugares que ya mencionamos, ustedes pueden conseguir vehículos robados, vehículos nuevos, vehículos con antecedentes, incluso armas con o sin salvoconducto. Todo según lo que pueda pagar, dicen ellos, el cliente. Buscamos para dar respuesta a esta situación precisamente al secretario de Seguridad de Bogotá, pero dijo que se pronunciaría solo luego de que se emitiera esta pieza periodística. Información desde el centro de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.